Vamos a ver un poco los componentes que estamos buscando en un hidratante ideal. O sea, te puedes ir a cosas muy básicas como un ácido hialurónico, pero la ventaja de las marcas y la ventaja de Hidravio en específico es que no solo nos aporta ácido hialurónico, tiene otros activos que te van a ayudar y lo bonito es que son activos que se adaptan a todos los tipos de piel. Entonces, seas una piel sensible.